Entrada restringida al cementerio de San Nicolás Tolentino, en la capital mexicana. Casi dos meses y medio desde que se registró el primer caso de coronavirus, México llega a su semana más crítica de contagios, con más de 26 mil enfermos contabilizados y más de 2 mil 500 muertes. El país comienza a enfrentar saturación en algunos hospitales, mientras que algunos crematorios ya se han visto rebasados. Pero hay veces que no podemos porque se saturan los hornos, tenemos que cremar hasta el otro día, dejamos los cuerpos ahí porque no hay lugar. Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno mexicano, incluso desde antes del inicio de la pandemia, es reforzar un débil sistema sanitario. Pero más preocupante aún es el impacto económico de la pandemia. Los expertos han advertido sobre la precariedad en México, donde 31,3 millones de personas trabajan en la informalidad, más de la mitad de la población activa. Hasta 8 millones de mexicanos habrían perdido su empleo, no pudieron salir por ingresos o fueron descansados por sus empresas ante la pandemia. La reapertura de sectores clave de la economía, como la fabricación de automóviles y el turismo, será abordado en las próximas semanas en una posible reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Donald Trump, según señaló el martes el mandatario mexicano. Los trabajadores de una planta de autopartes de Lear Corp en Ciudad Juárez, que sufrió el peor brote de coronavirus conocido de cualquier fábrica de América, se preparan ahora para ser enviados de vuelta al trabajo. Aunque el regreso a sus puestos puede ser aterrador, la mayoría está desesperada por recuperar sus salarios completos, que Lear redujo cuando cerró la planta de unos 3.000 trabajadores.